En estos eventos me gusta destacar la importancia que tienen para generar espacios de conversación entre quienes hacemos de la ética y de la integridad nuestra tarea diaria para poder compartir experiencias, ideas y entonces mirar a futuro en conjunto. Estos espacios para nosotros son fundamentales para poder seguir creciendo y mejorando en ética e integridad mirando a un futuro sustentable y rentable para la compañía. Gracias. Gracias. Gracias.